Es una fotografía tomada en el verano de 1998. Yo estaba cubriendo el conflicto de Kósovo. Nos enteramos en una ciudad que se llama Prisren, de que había vivido una matanza de tres albanocosovares, bastante cerca de allí. Y decidimos acercarnos al lugar, las fuerzas de seguridad serbias nos pararon, nos obligaron a retroceder. Y finalmente, después de dar un gran rodeo por carreteras muy secundarias, incluso con carreteras sin asfaltar, conseguimos llegar a la aldea, donde habían sido encontrados los tres cadáveres, entre ellos los de este muchacho adolescente de 16 años, que todavía no habían sido entregados a sus familiares. Llevaron en un tractor el cadáver de este crío de 16 años. Yo me puse de pie detrás del tractor y cuando llegamos al lugar se arremolinó un montón de gente, que eran los familiares, amigos, vecinos. El padre se subió al remolque y se echó encima del cadáver de su hijo, lo empezó a abrazar, estaba con un 24 milímetros, y empecé a hacer fotografía. No fue muy difícil convencerles de que nuestro trabajo serviría para denunciar explícitamente lo que había pasado, que tres civiles, álbano-kosovares, habían sido detenidos, torturados y ejecutados por las fuerzas de seguridad serbias. La verdad es que estas imágenes tuvieron una gran repercusión internacional porque yo estaba trabajando en ese momento para la agencia estadounidense Associated Press y apareció en varias revistas estadounidenses, diarios estadounidenses, europeos y de muchos sitios. El trabajo que hago yo desde hace cerca de 40 años es un trabajo especializado, como pueden ser otros trabajos, incluso en el periodismo o en la fotografía fotoperiodística o documental. Evidentemente, cuando trabajas en contacto con la violencia, con las víctimas de la guerra, con las salvajadas de la guerra, pues el impacto emocional es siempre mayor. Pero sí que es verdad que estoy en los sitios porque quiero estar y estoy en el tiempo que quiero estar. Cuando me canso o cuando no tengo más ganas de seguir o cuando estoy... o me doy cuenta de que ya no tengo que estar más porque puedo poner incluso peligro mi vida por falta de sensibilidad o por falta incluso de reflejos, pues me marcho, descanso y regreso. Entonces, evidentemente, después de lo que he visto, pues se da la sensación de que el ser humano no tiene remedio. que los seres humanos somos un... estamos atrofiados mentalmente, somos unos salvajes que cuando todo se desmorona y cuando los puentes de convivencia se resquebrajan o se destruyen, actuamos con una violencia brutal. Y esto hay que mostrárselo a la gente, no sé, como lección de lo que significa la guerra, para evitar que vuelva a pasar.